...de la cancha cuando entran en la recta final, India Uribí por el centro, se viene a ocupar el primer lugar, en el segundo se está quedando Llego Usaka, en el tercero viene mejorando Duque Salgado, India Uribí tomó ventaja de tres, de cuatro cuerpos en el primer lugar, Usaka en el segundo, Duque Salgado para el tercero, porque India Uribí en dos, se escapó en la punta y ya luce, insuperable en la delantera, les ganó el dos, India Uribí número dos, en el segundo Usaka, en el tercero Duque Salgado, en el cuarto está llegando Takanori, quinto y último lugar para Hircari, cuando entran en la recta final, Juan de Funguín está adelante, en el segundo sigue Royal Saxa, en el tercero viene Bella Melodía, Juan de Funguín, la número tres, tomó ventaja en la punta y se escapa con dos, con tres, con cuatro cuerpos y le pone nombre a la copa Osvaldo Camejo del 2013, porque ya luce, insuperable en la delantera, les ganó el tres, Juan de Funguín, debutando y ganando el tres, Juan de Funguín, en el segundo, Bella Melodía, en el tercero Royal Saxa, en el cuarto y último lugar, Miss Lugano. Y en 49'4 los 800, Intraga en la recta final, en el clásico clausura temporada 2013, con Hawk Lugano dominando, Royal Spartacus viene a presionarlo por la parte central de la pista, pero Hawk Lugano acelera y toma ventaja de cuatro cuerpos en el primer lugar, Royal Spartacus corre en el segundo, porque cuando restan 100 metros, no lo duden, no puede perder Hawk Lugano, el clásico clausura, ganó Hawk Lugano, dos cuerpos y medio en el segundo, arriba, en ejemplar a Royal Spartacus, en el tercero, Príncipe Jesús, y muy lejos en el último lugar, arriba, Don Chente. En la recta final, está dominando la competencia por la parte central de la pista, la yegua caprichosa, regresa Rebeca Ale por la parte interior de la pista, pero caprichosa, se vino al primer puesto, acelera y toma ventaja de dos cuerpos en el primer lugar, Smart Princess pasó al segundo, Rebeca Ale en el tercero, porque caprichosa se muestra dura de vencer, aunque Smart Princess se aproxima por fuera, pero no lo duden, les gana caprichosa, les ganó caprichosa, segundo Smart Princess. Tercera Rebeca Ale, Royal Tormenta en el cuarto, Caimander en el quinto, Melodiok arriba en el último lugar. Clásico de la Zulianidad, está dominando Paso a la Reina, sin embargo, Hermano Hall viene a comprometerla por fuera en la recta decisiva, Hermano Hall con Jaime Lugo, Paso a la Reina por dentro con Castillo, en pelea por el primer puesto en el Clásico de la Zulianidad, tremendo final, Paso a la Reina, no cede por la parte interna, Hermano Hall sigue insistiendo por fuera, bonito final en el Clásico de la Zulianidad, el ejemplar Hermano Hall pasó a la Reina, Hermano Hall pasó a ganar el Clásico de la Zulianidad con el campeón Jaime Lugo, adelante Hermano Hall, ganó Hermano Hall el Clásico. En el segundo lugar Paso a la Reina, tercero para Sun Warrior. Marca para 800 cuando enderezan en la recta final, la libanesa está dominando ante el acoso de Celas, Princess Barbie se viene colando por la parte interna, la libanesa sigue dominando la competencia, insiste por fuera Celas contra la yegua, la libanesa, la libanesa mantiene ventaja en el primer lugar, otra que descuenta ventaja es el ejemplar Dama Estelar en contra de la libanesa, la yegua Dama Estelar por la parte interna, también Crindonada y Princess Barbie, también tremendo pase, pero pasó el ocho, la yegua Dama Estelar a ganar la primera válida, ganó Dama Estelar en el segundo lugar, llegó Celas. En el tercero, la libanesa con Princess Barbie, y luego el ejemplar Crindonada con Gran Substore, Punta Arenas, Marilu Estar, Lady Menina en el último, la punta cuando comienza en el giro del último codo, máxima emoción en la recta final, está dominando Legend Road en la carrera, Legend Road adelante en el segundo, negro de oro con Golden Jet por fuera y por dentro, el caballo Rubén Bray, adelante Legend Road ganando la segunda válida para el 5 y 6, nacional en el segundo, permanece Rubén Bray con negro de oro y Golden Jet, porque de punta a punta les gana el caballo Legend Road, la segunda válida, ganó Legend Road segundo Golden Jet, en el tercero el caballo Rubén Bray, en el cuarto, negro de oro, en el quinto llegó el caballo Royal, último codo, máxima emoción en la recta final, el 3, el Tordillo, Santón Visión con Albarrán, ha tomado ventaja de hasta 10 cuerpos en el primer puesto, Aguajero viene pasando al segundo puesto, adelante el caballo Santón Visión, ganando la carrera para el segundo, viene atacando ahora el caballo Sir Francisco junto a Aguajero, porque el 3, Santón Visión aseguró la victoria, muy fácil les gana el caballo, adelante el 3, Santón Visión, Sir Francisco para el segundo, ganó Santón Visión, en el segundo el caballo Sir Francisco, tercero Aguajero, en el cuarto puesto Che Manuel, en el quinto Valles de Guantar, sexto llegó el 9, Run Line, retirados 2, Sision en la recta final, se pone interesante la carrera, sigue dominando Leo Alex, presiona The Prince Angel por centro de cancha, igualmente Buffalo Soldier por la parte central, en el cuarto quedó el caballo Black, está The Prince Angel contra Leo Alex, Leo Alex no cede por la parte interna, otra vez Leo Alex, sumó ventaja en la punta, insiste el caballo The Prince Angel, adelante Leo Alex, presiona The Prince Angel, Leo Alex el número 1 dominando, la cuarta válida para el 5 y 6, ganó Leo Alex, en el segundo The Prince Angel, tercero Black, cuarto Buffalo Soldier, el quinto lugar, para el caballo The White Horse, luego Mumu, Busy Prince, Mr. Visu, está la balanda en la recta final, viene Jessica C dominando, insiste Azúcar Candy por el centro, y por fuera Ángel de fiesta, Azúcar Candy, Jessica C, cabeza a cabeza, nariz a nariz, domina Jessica C, insiste Azúcar Candy por fuera, Jessica C adelante, vuelve Azúcar Candy por la parte central de la cancha, Azúcar Candy, Jessica C, domina Azúcar Candy, en el segundo Jessica C, porque Azúcar Candy, el cuatro, ya luce, insuperable en la delantera, le ganó el cuatro, Azúcar Candy, en el segundo Jessica C, en el tercero Ángel de fiesta, luego está arribando la Galáctica, Irakunda, en el último lugar que Mirandito ya llega Copla Guerrera, hasta final, Papá Ramón, con José de los Santos Lava, entró con cuatro, con cinco cuerpos, en el segundo lugar, sigue mejorando Mr. Héctor, en el tercer lugar, viene mejorando Inter, porque Papá Ramón, se escapó en la punta, y prácticamente, de punta a punta, le va a ganar, Papá Ramón, ganando la sexta válida, y la última carrera, del 2013 en Santa Rita, ya luce, insuperable en nueve, Papá Ramón, en el segundo, está arribando King Guavivo, en el tercero Mr. Héctor, en el cuarto lugar, Puerto Madero, en el quinto lugar, viene Inter, luego está arribando, el caballo Angel March, luego está corriendo el caballo Copérnico, más atrás llegó Deportivo, en los últimos lugares, está arribando, Only Four, corriendo en los últimos lugares, con el número uno, Catira Rafa. Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar, en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar, en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares, en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, juega exóticas, y gana más. Casi, en un lugar, y gana más. ¡Gracias, ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Pap!